Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Municipal Caquiluncul, donde compartiremos la inauguración de la muestra Renacer Plástico de la Jungla a cargo de la artista plástica Virginia Jerez. Dicha muestra tendrá lugar en la sala temporaria Juan Pedro Campuch. Renacer Plástico de la Jungla es una búsqueda de dar vida a un universo propio, investigando un material que nos invade y nos caracteriza. Una nueva naturaleza plástica brota descontroladamente. Tomando la botella plástica como síntesis del consumo, se investigó sus posibilidades escultóricas como material para componer en un espacio tomando como premisa el mínimo de agregados extra como estructuras, pátinas o pegamento. Renacer Plástico de la Jungla surge como un proyecto de investigación en arte, explorando desde la experimentación las posibilidades plásticas del material de la botella P. Búsqueda orientada a conocer las variantes escultóricas de transformar el residuo, aprovechando sus características formales. Investigar tratamientos como plegado, encastre o costura y elementos químicos. Bueno, para dar inicio a esta jornada vamos a invitar a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo a dar unas palabras y una bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero darles la bienvenida en primer lugar a Virginia Jerez, quien es una maipuense, y bueno, en su estudio, en su labor que ha hecho de carrera, en sus artes plásticas, artes visuales, en lo que ella estudió, y en su trabajo de tesis ha realizado un trabajo con la investigación, como bien describió Ignacio recién en lo leído, y buscando en este material, material que bueno, determina bien la generación del consumo, como ella dice, y cómo poder este producto, más allá de manifestar esa filosofía que tiene el concepto del consumo, también ver qué utilidad darle, reutilidad darle al envase, al plástico, que por ahí ambientalistas y trabajando este tema, sabemos buscarle otra forma y darle otro movimiento a este material. Así que quiero agradecer especialmente a Virginia, quien nos mostró lo que hacía y nos pareció muy interesante tenerlo en el museo, tener esta muestra, se va a trabajar desde hoy 17 que comienza, inauguramos este espacio, hasta el 8 de noviembre, vamos a estar trabajando con los colegios, con los jardines, Virginia se ofreció a dar talleres para los niños, para enseñar a cómo reutilizar el material, así que más que agradecida, porque no solo la muestra que va a estar plantada para que la compartan y le muestren a todos, sino la labor que ella va a desarrollar con los niños en las instituciones educativas durante este periodo. Quiero agradecer la presencia de Norman Franchini por Amigos del Museo, agradecer a Tito Nadeo que siempre nos acompaña y en su medio, en su página, en Internet siempre está acompañando este espacio que es tan caro e importante, donde bueno, está parte de la historia y de la construcción que venimos haciendo social en Maipú y esto es parte de la construcción social, parte de un nuevo museo que vienen desarrollando en la sala itinerante, así que gracias a los medios también de comunicación por hacer extensiva esta invitación, invitar a todos a que vengan, a que vean y aprecien esta muestra que Virginia Jerez, una maipuense nos trae y nos ofrece a nosotros, a su comunidad. Gracias Virginia. Bueno, ahora a hablar del propio Viril, la artista práctica Virginia Jerez, así que la invitamos a que nos deje unas palabras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al museo la posibilidad de volver a presentar esta muestra, porque como decía, fue un trabajo como final de carrera y en su momento era un trabajo para presentarlo una sola vez. Y bueno, tanto trabajo vale la pena volver a poder presentarlo y volver a perfeccionar un poco más algunas cuestiones que implican construcciones, o armado de estructuras que uno va aprendiendo con el hacer. Y bueno, los invito a que vengan a visitar la muestra, esto que es algo novedoso y también una botella plástica está dentro de un museo, que es un espacio de resguardo del arte y es una nueva mirada hacia un material. Dentro de esta investigación uno descubre que dentro de lo que denominamos basura hay gran parte que se denomina residuo, que es ese material que puede ser reutilizado para utilizar dentro de la industria o utilizarlo como un material y no va a parar al medio ambiente como un simple desecho. La botella plástica, como este símbolo del consumismo, yo lo tomé como el plástico que lo tenemos en muchos elementos que usamos cotidianamente y la botella está en la mayoría de los casos, independientemente del poder adquisitivo de las familias, hay una botella plástica y es un material totalmente reutilizable, bueno, como ya contaron algo, yo utilicé la botella limpia y sana, la recorté, hice plegados y encastres y el acabado es simplemente el material en bruto y en la sala cuando ingresen a la celva plástica van a ver que lo que le he agregado es simplemente una ambientación con luces y sonidos y bueno, la idea de la botella gigante es esta, representar como el consumismo y la idea es que puedan ingresar y sentir como esa sensación de encierro dentro de la botella, yo me había propuesto hacerle una puerta para que uno ingresara y se pudiera encerrar pero falta hacer un estudio para poder lograr eso, pero bueno, próximamente. Y después, bueno, pueden ingresar a la sala que es la selva plástica, donde van a aparecer diferentes elementos que construir a partir de manipular. Después, un tercer espacio que es este espacio que representa la cinta de Moebius, los cubos en Moebius, la cinta de Moebius representa universalmente el símbolo del reciclado, que son las tres flechitas de reducir, reutilizar y reciclar y la idea es generar este espacio didáctico donde se pueden construir a partir de cubos elaborados con el material de la botella, simplemente recorte y plegado del material y encastre se forman estos cubos. Así que bueno, los invito a todos a que vengan a ver la muestra. Muchísimas gracias al museo nuevamente por la invitación y también a la Secretaría de Cultura porque yo en los dos últimos años de carrera recibí una beca que me permitió darme por ahí estas licencias de dedicarme a trabajar de lleno en lo que era la carrera de escultura que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Muchas gracias. A ver cómo se ha cambiado toda la liminaria de la plaza, agradecer a Servicios Públicos, agradecer a los chicos de la luminaria realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitarte Matías, a vos y todo tu equipo porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. Le pidieron a Servicios Públicos que llevara el vivero a otro lugar, bueno, estuvimos viendo distintos lugares, bueno, hasta que me pareció propicio poder hacer el vivero acá para tener lo que es un pulmón en los vecinos del barrio. Muy lindo, muy bien ideado, qué buena idea el que ideó esto. Que era un terreno que estaba en un baldío y ahora verlo de esta manera nos alegra el barrio y nos encontramos muy contentos y que puedan continuar con esta obra. Este vivero está hecho para hacer nuestras propias plantas para lo que son las distintas plazas, así que estamos trabajando fuertemente en todo eso. Estoy muy contenta por el gran adelanto y el gran progreso para Maipú. Si ustedes ven el logo que tiene, significan para mí como los dos pulmones que estamos poniendo en la comunidad de Maipú. Adelanto para el barrio, para todo y para Maipú. En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne se están realizando obras en los consultorios de ginecología y oncología en los que se colocaron cerámicos y pinturas en paredes y aberturas. Gracias por ver el video. Además, en el Office de Enfermería del Sector Geriatría se realizan trabajos de reparación y compras de mobiliario. En la cocina se están llevando a cabo trabajos de pintura y colocación de cerámicos. Se realizan obras en la nueva oficina de PAMI. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Juntos es posible. Desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas. Empezamos comprando tres camionetas Ranger, dos 4x4, una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de Vial. Y se equipó a servicios públicos con una Ranger simple para todos los trabajos. Dos cordoneras que se hicieron, bueno, esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones. Lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado. Una tunelera que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas. Se trabajó también en la compra de cuatro camiones, dos camiones que van a estar destinados a lo que es servicios públicos, que es la recolección de basura. Y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado. Y dos camiones ATAC que son más grandes para todo lo que es la parte de Vial. Una barredora que se adquirió este año, en el 2017. También adquirimos una retropala grande. Esto nos va a servir para todo lo que es la parte de Vial para poder sacar mayor cantidad de tierra. También se está comprando dos motoniveladoras nuevas que se estarían sumando a las ocho que ya contamos. Y dos retropalas y una que se está próximo a entregar para todo lo que es el sanjeado, todo lo que son las distintas obras de Maipú, Las Amas y Santo Domingo. Con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa, que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos, para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras. También se compraron dos bollar para la policía. Obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos. También hemos adquirido por los distintos planes cuatro ambulancias. Una cuatro por cuatro para Santo Domingo y tres ambulancias más, que una es para las armas y otras dos para el hospital. Y bueno, y a principios del año 2017, viendo las necesidades de deporte y de cultura, se adquirió un minibus para 19 personas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.